El picao en concierto, dando balazos a todo aquel que se considere su competencia Dice, a bailarlo, a gozarlo, porque suena A bailarlo, a gozarlo, porque suena Si la gente se ativoque, dale toque aquí y en flow El mundo se goza esto, porque está sonando el picao en concierto Y pila que, a bailarlo, a gozarlo, porque suena 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 Y esta es la sepop y cierra, el emoído, que tremenda letra Esto se titula Juegos de Amor, aquí suena el 3 y esto se activó Y esta es la canción que le gusta a mi compadre, Aider Hernández Me enamoré sin pensar y jugaste con mi amor Hoy sé que tú nunca fuiste para mí Hoy me vuelves a llamar y me pides perdón, mujer Pero ya no siento nada por ti Ya no vuelvo a caer en tus redes Tu juego de amor se acabó Y con este saludo a la gente superpilo De We Records, Río Producciones, DJ Jordani, Ferni DJ y Omar Tecla Y ahora estás llorándome, que te perdone pero ya no puede ser Yo te olvidaré, tú fuiste mala mujer, se acabó tu huellito Y ahora estás llorándome, que te perdón, que te perdón, que te perdón, que te perdón, que te perdón Diego Río, Diego Río, Camilo Torres, Arturo Rina mi hermano Gracias por tu respaldo Tu juego de amor se acabó Y ahora estás llorándome, que te perdone pero ya no puede ser Tú te olvidaré, tú te amamos en su vida Tú te olvidaré, tú te olvidaré, tú te olvidaré Tú fuiste mala mujer y se acabó tu huellito Vamos, 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 sí, ganso, hey, 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 con tus dientes DJ Flow, DJ Henry ¿Quién lo pone? DJ EVE, procurre con este es Bobby Sierra y Miguel Viene, 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 hey we Estás arrepentida pero ya no quiero tu amor Para mí está cancelada, me equivoqué Contigo, contigo, contigo Voy, voy Pero ya no quiero tu amor, para mí está cancelada Me equivoqué, contigo, 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 contigo Valentina Bolaño, DJ Rafa y Daniela Reyes Pero ya no puede ser, yo te olvidaré, tú fuiste mala mujer El fin, con el fin, con el fin, con el fin Lady Pueyo, Avel Cuarto, Junior Candelaria y Rona Párcez Henry ¿Quién lo pega? DJ EVE, procurre con este es Bobby Sierra y Miguel Zumba, estás arrepentida Pero ya no quiero tu amor Amor, me equivoqué contigo Sebastián Morales Daniel de Ávila, Brian Cervantes Pero ya no quiero tu amor Me equivoqué contigo Pero hoy te digo que Adrián, Monotaxi, Ocmc Ruella, FH Junta Pintura, Carla Barrera Leito, y Nantes de la Línea Esto se pega, esto se pega Estás arrepentida Pero ya no quiero tu amor DJ Limber, Monopensión Brian Arevalo, bien mano Villanueva presente Estás arrepentida Pero ya no quiero tu amor Me equivoqué contigo Pero hoy te digo que Mi corazón ya está borrada Me enamoré sin pensar Y jugaste con mi amor Maico de Turmeco Brian Mestre El Impeligro Y el Balemía A lo natural Guaricarraquilla La buena Balemía En Pica En Concierto Guaricarraquilla 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 Guaricarraquilla